hey qué está pasando corillo bienvenido a otro vídeo más antes de continuar quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios los vídeos miente hoy les voy a estar hablando de una jordan que están siendo criticada por mucha gente tanto con estos canales que hacen reviews de tenis y todo el mundo que pueda hablar de ella lo que habla es mal están sentadas en todos los moles nadie las quiere pero les voy a decir algo esta tenis puede que sorprenda mucho después quieran ir detrás de ella y en la si quieren detrás de ella vayan detrás de ella ahora que están algunas días debajo de retail price porque les digo esto porque están utilizando este modelo para hacerle customizada y uno de los de los modelos del modelo que vi que customizaron esta fue la chicago el colorway de chicago de la jordan 1 ustedes saben que el colorway de chicago tiene los mismos colores que tiene esta tenis lo único que está es blanca son mi gente si quieren detrás de ella es para aprovechen ahora porque una vez que se siga verdad esté regando más esto de que se puede customizar mi gente esta tenis se va a disparar se va a disparar bien para arriba porque todo el mundo va a querer tener esa tenis customizada al estilo los colores de la de chicago estoy hablando de la jordan 1 que tienen son esos mismos colores para el negra con los mismos colores que tiene estas son los así que no se duerman no se duerman esta tenis pero antes de entrar verdad en detalle y hablar verdad de esta tenis quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal a presente que me han tomado de su tiempo y han dejado sus comentarios los vídeos miente gracias a ustedes ya sobrepasamos los 1500 suscriptores muy contento muy contento por eso ya vamos a rumbo a los 2000 pero verdad como siempre digo para llegar a esa meta necesito de toda esa gente que ven mi canal y aún no se han suscrito o si eres nuevo viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y no olvide activar la campanita para cuando yo suba vídeos como este usted sea el primero en ser notificado nada dicho eso vamos a lo que venimos antes de entrar en detalle también quiero dejarles saber que el sábado el sábado salen unas tenis también verdad que tienen esto es color blanca con ro que son las jordan 6 red obvio hice ya un vídeo de esas si quieren ir a chequear o vayan y chequear o para cuerdas en esas tenis salen el sábado si quieren ir detrás de ella la puedes conseguir verdad puede hacer la reservación en fulak el champs que pula que la nike no la he visto todavía en la nike ya no sé si yo la van a tirar el sábado pero vayan y chequear a la la las plataformas si quieren detrás de esas tenis por lo que veo puede ser que estén limitada a basado a lo verdad a que no están llegando las tenis al tiempo en la pal para los lanzamientos o me percaté que en el área donde yo estoy va a ser un poquito limitada en cuestión de las tiendas que las van a tener pero a lo mejor es basado a eso si quieren ir detrás de ella y tienen que de verdad quieren tener ese chance de cacharla el sábado vayan a esa plataforma mi gente nada vamos a lo que venimos vamos allá mi gente bueno mi gente aquí las tengo en mano como pueden ver en esta ocasión utilizaron una caja blanca ustedes saben que normalmente pues ya vienen en una caja negra con las letras en rojo en esta ocasión verdad la presentación como pueden ver es basado al color de la tenis totalmente en blanca con las letras en roja como les dije una tenis que digo la están odiando muchos no y es basado por el color way la del color black y pero como le estoy diciendo no se duerman no se duerman porque a la vez que ustedes vean estas técnicas están customizando a quererla y puede que después se dispare está tenso si quieren la tenis vayan compre la mejora muchas de ellas están debajo del precio de la de vicio o por ejemplo en las plataformas de reventa check it out wilderland entonces si ustedes creen que que conozcan a alguien que la pueda customizar pues ustedes ya saben lo que tienen que hacer pero vamos a las especificaciones de estas estas son las el jordan 1 retro high and white university red black estas son 66 estas son 6 de hombre bueno mi gente aquí las tengo en mano antes de la de seguir hablando de ella creo que mucha gente están durmiendo en ella como sigo repitiendo lo y creo que esta tenis va a dar sorpresa al pasar de la semana y los meses pero nada vamos a hablar rapidito de ella vinieron con dos extras y le hice uno en blanco y uno en rojo y vinieron con otro en negro para hablar eso me gusta me gusta cuando vienen así con diferentes colores de su leyes porque así verdad uno puede utilizar el color favorito de uno pero vamos a hablar rapidito de ella pero antes que hablar de los materiales quiero darle un 360 para que usted la vea y chula está muy chula la tenis muy chula y nada vamos a hablar rapidito de la suela la suela vino completamente en rojo con el nike la el logo de nike ahí como siempre ya vienen en el mix o como pueden ver en blanca totalmente en blanca vemos en el panel en la combinación de colores vemos en la parte de aquí es totalmente en negro a mí en rojo con el show y el show box también en rojo y todo el panel en blanco pero si quieren para que vean la parte de atrás que el negro con el rojo todo esto lo que es color negro y rojo igual que en el show box es totalmente el del tombo leder que ahí se votaron con ese el del panel es el que yo siempre digo cuando no es tombo leder es el plano pero la el leder que utilizaron se ve que es uno uno premium verdad uno de los buenos aquí vemos también el show box es lo mismo pero que suavecito se ve vemos también en la lengua totalmente en milón como pueden ver como ya siempre vienen y bien lo visto de nike en la parte superior en la parte de adentro es el shock line es totalmente en negro como pueden ver y él el nike quiere en la plantilla es en rojo y la plantilla es blanca no sé si lo puedan ver ahí bien y como les dije a mi gente ya gente la están costumizando al color de las de chicago totalmente esto en negro lo están costumizando y se ven brutales brutales son si usted quiere costumizarla esta es una buena opción para comprarla y verdad encontrar a alguien que sepa lo que está haciendo pero tampoco se las va a dar a un loco que te haga una porquería pero si puede encontrar a alguien que la pueda costumizar como debe ser va a tener algo bien bien chulo en tu colección ustedes saben que la tenis del color de chicago es también alta para allá arriba y verdad si no tiene ese dinero para pagar esa tenis pues esta es una opción pero la tenis está chula estoy ahí con complementando tratar de agarrar la mía mi size y guardarla por si acaso encuentro a alguien que la pueda costumizar o hasta sí mismo puedo comprar dos dejar una así y costumizar una pero así mismo también se ven chulita se ven chulita una verdad porque es diferente a lo molesto de también la razón que no tiene ese hype porque la gente de la atiende a que cuando ve algo como diferente a lo primero no le gusta y pero cuando empieza a verla más a menudo dice contra porque no las compré ahora también hay arriba eso es una razón por la que me gusta porque es como diferente verdad así soy yo me gusta a veces ser diferente a los demás no quiero ser más de un montón y éste está en una una de las técnicas que me gustaría creo que voy a ir detrás de ella voy a ir detrás de ella y como les dije voy a tratar de agarrar dos guardar una verdad así original y tratar a ver si después puedo costumizar la otra tenis pero nada mi gente aquí están las jordan 1 heritage no se duerman no se duerman en esto no se deben llevar por el hype porque si en la vez uno se mueve por eso si no le gusta a nadie pone esa tampoco me gusta en la usted compre lo que le guste sin importar sin importar lo que digan los demás o lo que están diciendo en las redes sociales pero este está una buena opción para lo que le digan nada puede costumizar sonada mi gente aquí las tengo la heritage espero que verdad sí sí este este vídeo te motiva pues debe comprar a ver comprar a que todavía puedes comprarla hasta debajo del bicho hay muchas de ellas están bajo el bicho o ahí cerquita del bicho y también no te duerman creo que en kit full lacquer y champs la puede conseguir todavía un site de adulto sobre vaya y chequear a ver nada y todavía quedan seis en esa página y chequeen también a full lacquer creo que también la vida y y finish line finish line también en jd sport son chequear auto esa plataforma que todavía quedan par de seis es que en la si eres de esos seis es que quedan pues tratar de cachar la andrita verdad que mucho más que charla en richel que pagar un precio más alto de lo que cuestan son vayan y chequear a un miente y nada mi gente los voy a dejar hasta aquí los veo en el próximo vídeo se me cuidan bendiciones